Y bueno señores, vamos a jugar con mi querida amiga Ginette. La verdad que, mira, la primera vez que hicimos pareja dentro de una maestría de ceremonias, para mí fue, no me sentí intimidado, ya que te había visto en televisión y aunque te había visto en formato noticias, tú tienes, hay algo en ti, como dice la canción, que da confianza y da como acercamiento. Y la verdad que lo disfrutamos muchísimo, lo pasamos muy bien. Eso estaba yo pensando antes de venir a la entrevista, yo dije, wow, la verdad es que qué bueno es tú hacer química con tus compañeros de trabajo, porque Francisco y yo en los dos eventos que hemos conducido juntos, gracias a Dios, hemos tenido tan buena química, tanta empatía, que eso es lo que nos ha hecho poder disfrutar el trabajo y que eso se vea reflejado de cara al público, porque eso se evidencia. Entonces, súper interesante ambas oportunidades que tuvimos, muy buen profesional, yo también me sentí muy cómoda. Te ganaste la invitación, ya te ganaste la invitación del programa. Mira, tengo una ruleta acá, tengo una ruleta que tiene tu nombre y el mío. Ya nuestro público sabe el formato y quien sale ahí responde la pregunta que tiene producción. Vamos arriba. Le doy a la ruleta y a ver si Ginette, Ginette es con Y. Sí, exacto. Sí, Ginette. Ajá, así como tú lo tienes ahí. Mira, salió Ginette. Ay, salí yo, caramba. Ay, viste, viste tú. ¿Qué ha sido lo más incómodo que has tenido que pasar en tu trabajo? Me entiendo que es televisión. Quizás el momento en que me toca dar malas noticias. Sí, sigue siendo fuerte. O sea, lamentablemente son más negativas que las positivas, pero hay algunas negativas que son demasiado drenantes. Por ejemplo, ¿puedo citar un ejemplo? Sí, claro, claro. Justo la semana pasada ocurrió un incendio en Santiago. Sí. Ese incendio, pues, lamentablemente ocasionó la muerte de un bebé de nueve meses, murió calcinado, y tres familias perdieron todo lo que tenían, todas sus pertenencias. O sea, quizás esas, obviamente son cosas materiales, se recuperan, pero la vida de ese bebé, ¿quién la devuelve? Ya. Entonces, cuando yo doy noticias así, por más que yo tenga siete años en esto, lo siento como si fuera la primera vez y cala mucho en mí. Mercadológicamente hablando, ya que tú sabes de eso, ¿verdad? ¿Por qué es que vende tanto la noticia mala? Vende, vende. ¿Tú sabes por qué? Porque hay personas sensacionalistas, en su gran mayoría. Ya, ok. Entonces, eso lamentablemente, tengo que decirlo y reconocerlo, vende. Por ahí vende. Bueno, vámonos entonces, Jeanette o Francisco, a ver quién responde. Respondo yo. Ok. Respondo yo. ¿Qué te diferencia de tus demás colegas? Pero qué va a validar. Ay, ay, ay. Oh, pero ven acá, al dueño del programa lo vamos a poner en esto. Mira, precisamente hace unos días, yo he tomado la costumbre hace mucho tiempo de compartir con jóvenes estudiantes de universidades, de las carreras, de la carrera de comunicación y sus diferentes vertientes. Y yo decía, mira, yo no sé si soy el que más talento tiene, no sé si soy el que más disposición tiene. Lo que yo sé que soy es una de las personas que más respeta su carrera. Y yo entiendo que la disciplina que yo le pongo a esta carrera, el amor, la pasión, lo que me sigue emocionando esta carrera día tras día en sus diferentes versiones, por ejemplo, aquí en las entrevistas, puede ser presentando un artista de una tarima, las maestrías de ceremonias, siguen teniendo esas mariposas en el estómago y ese miedito de voy a subir a tarima como si fuera la primera vez. Y sí, vamos a decir que la disposición, vamos a ponerte la disposición. Yo entiendo que lo que más puertas me ha abierto es la disposición a que las cosas queden bien trabajando en equipo. Amén. A ti, ¿qué tú entiendes que la gente, porque la gente prefiere a las 7 de la noche a preferir otras horas? Mira, yo te pudiera decir, sin ánimos de sonar, tú sabes, es difícil para uno hablar, o sea, para uno hablar de uno mismo, pero, por ejemplo, yo pienso que me he caracterizado por tratar de transmitir las noticias de una manera fresca. Ok. Independientemente de, obviamente, hay noticias y hay noticias, pero yo trato de que el televidente se sienta cómodo recibiendo esas informaciones. De una manera amable que llegue. Exacto. ¿Cómo lo hago? Cuando son buenas noticias o noticias en las que yo identifico que puedo sonreír, yo sonrío. Ok, ok. Yo, por ejemplo, trato de, yo utilizo mucho mis manos, y eso antes no se estilaba, pero era así, firme, era firme, que había que mantenerse. Yo utilizo mis manos discretamente, hago gestos con la cara, digo cosas dentro de lo permitido, cosas que… Eres empática con el público. Exacto, para que la gente diga, oh, wow, sí, estamos viendo noticias, pero le estamos recibiendo de buena forma. Ok, de buena cara. De buena cara. De buena cara. Y eso se nota, de buena cara. Vámonos con Gineto Francisco, vamos a ver quién responde. Ay, ay, yo otra vez, yo otra vez. ¿Cuál es tu punto débil? Ay, ya lo dijo ahorita. Sí, ya. Digo, pero si tú quieres, nos adentramos más a lo profundo. Ay, Dios. ¿Cuál es tu punto débil? Pero en qué aspecto, en qué aspecto, porque son muchos aspectos. Preguntaste, preguntaste. Vamos arriba, estamos aquí. Si yo fuera un caballero soltero, soltero pretendiendo a Ginette Tencompress. ¿Tienes otro nombre? Sí. Sí, ¿qué pasó? No, que es muy feo, pero lo voy a decir. Ginette. Josefina. Ginette Josefina, no FIFA, tranquila. Oye, si yo fuera un hombre soltero y quisiera pretender a Ginette Josefina Tencompress, ¿cuál sería su punto débil? O sea, ¿dónde yo la engancho ahí mismo? Tú sabes que me cautiva la seguridad de una persona. Sí, la seguridad. La seguridad, pero sin caer en lo prepotente. No, ya, ya, ya. O sea, la seguridad en sí mismo y la seguridad en cuanto a lo que desea en su vida. Ok. ¿Y los detalles? Ah, pero claro. ¿Qué tipo de detalles contigo? Hay mujeres que les gustan las flores, otras que les gustan los relojes, otras que les gustan los perfumes. No, mira, para mí un detallazo es tu tamalita y yo te llamé en la mañana para saber cómo tú sigues. Ah. O sea, para mí eso es un detallazo. Pero bueno. Sí, o sea, yo no. Y con poca cosa. No, es que no. O sea, yo nunca te voy a decir que un detalle es que me mande flores. Ok. Puede ser un día. Sí, pero la verdad que hay tantas formas de demostrar afecto con poca cosa. O sea, con detalles que no cuestan. Y aunque se escuche cliché, pueblo dominicano. Atención. Aunque se escuche cliché, es una realidad. O sea, las mejores cosas de la vida no cuestan. Por ejemplo, un atardecer es gratis. Ah, sí, que te puede, algún caballero te puede decir, mira, esta tarde no tengo mucho que hacer. Y pensé que podemos ver el atardecer en tal sitio. Exactamente. Ahora todo el mundo va a decirme, va a decirme. Vamos a ver el atardecer. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, venga. Ginette o Francisco de Nuevo Ginette. Ok. Y nos vamos con esta pregunta. ¿Me gusta la intención de la productora de este programa? Yo creo que hay ciertas influencias. No, así yo no puedo. Yo creo. Yo no llego a este punto. Dice ahí. No, yo no me voy a ariegar. Héctor, agarras tú eso. Atiende. No, vamos a producir en el aire. Vamos a producir en el aire. Como BBB. Porque me gusta la intención de que. Ay, se fue. Anda. Ahora, esto pasa. Y no necesariamente el programa. ¿Te ha pasado que el Pronter se va? Claro. ¿Sí? ¿Y cómo queda la noticia? No, 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 no. Me ha pasado que el Pronter se va, no. Que en una tormenta, en la tormenta Laura, hace año y medio. Sí. Yo todavía estaba en la emisión de fin de semana. Ok. La luz se fue, se dañó en el canal. La planta que teníamos se dañó. Tuvieron que buscar una de emergencia. Estaba dando fallo. Bueno, cuando yo iba a salir al aire, Francisco, para que tú más o menos entiendas. Sí. Yo no tenía ni Pronter, ni tenía la noticia en el papel. ¿Era tú ahí a lo que vinieras? No, o sea, en medio de los titulares, la señora Alicia, no, conmigo en el teléfono. Ella, ya tú sabes, ok, ¿qué tú tienes? Tal cosa, mire, pasó esto. O sea, lo armamos así de cero. Bueno, la pregunta es la siguiente, y ya yo sé por qué dio tantos problemas esta pregunta. Dice la pregunta, ¿has puesto a prueba tus fantasías más íntimas? Dice Giné ahí. Ay, Dios. ¿No es Francisco que dice? ¿Eres una mujer de fantasías? Ay, yo, eso es como íntimo. Sí, no, no has dicho que no. Eso es como que muy íntimo. Por eso la pregunta dice, ¿es íntimo? Yo voy a, yo tengo el derecho de abstener, de responder. Totalmente. Entonces yo. ¿Es una mujer aventurera? Sí, aventurera, sí. ¿Sí? Una mujer de sorprender. Sí, claro que sí. Perfecto. Claro que sí. Mira, ya vamos cerca, ya vamos cerca. Claro que sí, claro que sí. Es decir, que aquel caballero que pueda llegar, señores, a ganarse el corazón de nuestra querida FIFA, de Ginette Josefina, puede entender también que en buenas conversaciones usted lo puede lograr casi todo. Claro, claro. Una mujer de estos tiempos. Era una mujer de estos tiempos. Pero con buenas intenciones. Sí, lógico, lógico. Era una mujer de estos tiempos. Ya, yo soy muy chapada en la antigua. Sí, yo tengo que reconocer. No, 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 o sea, me sé adaptar, pero hay cosas que yo no negocio. Ya, perfecto. Entiende, hay cosas que yo no negocio. Pero negocio. No. De lunes a viernes a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, en Noticias y Mucho Más, en vivo, por Colorvisión. También estoy a las 10 de la noche con las Noticias Internacionales. Así es. En la emisión de la señora Alicia Ortega. A veces la cubro cuando ella por alguna razón no puede. Oigan, ¿a quién? Entonces, nada, ahí estamos a la orden. Ya, bueno, pues un beso a tu público que te sigue diariamente y te quiere muchísimo y ha conectado contigo en tu formato de dar noticias. Gracias. Ginette Josefina Tencompress. Saludos a los compres de mosca. Nosotros continuamos aquí en Francisco, muy diferente. Gracias por la invitación. Arroz Pincu. 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 Arroz Pinco Príncipe, un dominicano de buen gusto. ¡Pinco, pinco! Transformar, innovar, se hace de la mágica experiencia de tomar un concepto, algo cotidiano, y recrearlo, reinventarlo. Volverlo extraordinario, haciéndolo parte de tu vida, dándole sentido. Imagina la conexión perfecta, con tu familia, con tu negocio, con lo valioso. Estar cerca en todo momento y desde cualquier lugar. Alerta, la tranquilidad de estar seguro. Pide tu cajita de Carnation en tu colmado favorito. No es lo mismo sin Carnation. Siga disfrutando de este programa gracias a Pizza Hut. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie, para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. Si me das la mano, dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra. Y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. ¡Bienvenidos a la gran final de Corta y Gana! Estamos aquí con Filippo, que hoy se enfrenta al gran maestro Giorgio De Luca. Estamos listos y... ¡Oh, un momento! Parece que hay cambio de estación. ¡Adelante! Con tus contas en sirena, acumulas stickers para canjearlos por una de las nueve piezas disponibles de la colección de cuchillos MasterChef. ¡Colecciónalos todos! ¡Final inesperado, señores! ¡Increíble! Más detalles en sirena.do barra coleccionable. ¡Wow! 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 ¡Oh! We feel alive in the light, feel alive in the summertime. ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!